En su victoria y cada eterno gloria de su infinito valor Saludando de cuna y patrilla este pueblo santeño nacional Celebremos con gran armadilla que doy el destilir el novio Saludando de cuna y patrilla este pueblo santeño blason Celebremos con gran armadilla que doy el destilir el novio ¡Paseños, que viva la democracia! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! ¡Que viva! ¡Gracias! 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 ¡Avanzaremos! ¡Avanzaremos! ¡Ah, ya, ya! ¡Me voy a alinear lo que hice yo entonces! ¡Dale, dale! ¡Inclaremos hasta que lleguen abajo!